La Federación de Cooperativas Mineras da un plazo de 72 horas a los afiliados de la Caja Nacional de Salud para que el gerente regional tome decisiones ya que se ven afectados por el paro indefinido. Ya de conocimiento de todo el pueblo potosino, estamos tomando una porción como federación, como afiliada a la Caja Nacional de Salud, para que este personal, para el gerente regional de la Caja tome ya de una vez decisiones y que sea pues en beneficio de los afiliados en este caso. Imagínense que con el sur se ha dado cobertura a la gente que no es asegurada, pero ahora vemos más problemas en este caso. No se está trabajando, no se están haciendo los trámites correspondientes para hacer traspasos de ciudad a ciudad. Nosotros contamos con, en este caso, con enfermos que necesitan hacer el traslado a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Sucre, de acuerdo a la especialidad que ellos necesitan, pero ahora que estén trabajando de esa manera, y hoy a noticiados está bien preocupante porque han entrado ya una huelga indefinida del personal. Entonces, ¿qué amerita? Entonces, amerita que se va a aparecer casi el 100% del trabajo que ellos tendrían que hacer como salud. Y usted sabe muy bien que la salud es prioridad y nosotros como sector más al contra necesitamos más atención. Saben ustedes que el minero no solamente enferma de silicón, sino que se viene tuberculosis, reumatismos, tantas cosas que inciden ser cooperativa en este caso como salud. Entonces, preocupados sobre ese aspecto y esperemos que ya puedan tomar actitudes, puedan ya tomar riendas de una vez porque no se puede descuidar las lenguas de calcar. Y nosotros le estamos dando un 72 horas. Y si no van a dar solución en 72 horas, vamos a ver qué acciones tomamos nosotros como cooperativas. Porque al parar ellos, nosotros no paramos o no dejamos de aportar. Nosotros seguimos aportando. Del minero de un kilo que sacamos o los 10 toneladas que le damos, se descuenta de acuerdo a la ley. Entonces, no dejamos de aportar. El aporte continúa. Entonces, lo que está faltando es que ellos correspondan a esos aportes que hacemos nosotros como cooperativas. ¡Suscríbete al canal!